La historia de Don Quijote de la Mancha Escrita por Cid Amete Benengeli Escritor arábigo La historia de Don Quijote La historia de Don Quijote La historia de Don Quijote de la Mancha La historia de Don Quijote de la Mancha La historia de Don Quijote de la Mancha Gracias por ver el video 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 Y ahora Sancho, dame algo de comer Que tengo hambre Por mi fe Sancho que no he de descansar Hasta que tope con algún caballero armado Y le quite por la fuerza Una celada tan buena como esta Mire bien vuestra emergencia Por estos campos no andan caballeros armados Por aquí pasan los arrieros y carreteros Que ni traen celada Ni la han oído nombrar nunca En eso te engañas Sancho Porque antes de dos horas de andar por estas encrucijadas Hemos de encontrar tantos caballeros armados Como los que fueron al rescate de Angélica la Bella A ver si sucede todo para bien Que se llegue ya el tiempo de ganar la ínsula que tan cara nos cuesta No 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 ¡Ah! ¡Ah! Sigamos, Sancho. Sigamos, señor. Monte. Monte, señor. Monte. Y si falta la Ísula, ahí está. El reino de Dinamarca. O de Inglaterra. O cualquier otro que te vendrá como anillo al dedo. Y más. Por estar en tierra firme, más te debes alegrar. Hemos de ir en busca de algún castillo donde alojarnos esta noche. Y entonces encontraré el lugar para hacer el bálsamo de Fiera Brás y podré curarme las heridas. ¿Y qué bálsamo es ese? Con una sola gota de ese bálsamo se ahorra tiempo y medicinas. Es un bálsamo cuya receta tengo en la memoria. Con el que no hay que tener miedo a la muerte ni pensar en morir de ferida alguna. Ah, pues nos va a venir de perlas en nuestra profesión, señor. Y cuando veas que en una batalla me han partido por la mitad, no tienes más que, bonitamente, tomar la parte de mi cuerpo que hubiera caído al suelo y, con mucha sutileza, ponerla sobre la otra mitad, procurando encajarlas bien. Luego me darás a beber dos tragos de ese bálsamo y me verás quedar más sano que una manzana. ¿Ah, sí? Pues desde ahora renuncio a la ínsula y en pago a mi servicio solo quiero la receta de ese licor milagroso. Mayores secretos pienso enseñarte, amigo Sancho, cuando lleguemos al lugar que nos aguarda. Mira allá arriba. 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 No, no. Gracias. Déjame. Déjame. Ya. Sancho, quiero que te sientes aquí a mi lado y seas una misma cosa conmigo, que soy tu amo y natural, señor. Come de mi plato y bebe de mi vaso, porque de la orden de caballería se puede decir como del amor que iguala todas las cosas. Yo comer como con cualquiera, igual con estos señores que con un emperador. A quien se ensalza, Dios le humilla. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados. Y no porque el oro, que tanto se estima en nuestra edad de hierro, se alcanzase sin fatiga, sino porque entonces se ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío, ya que todo era de todos. Todo era paz, toda amistad, todo concordia. Entonces andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, solamente vestidas con sus cabellos. O todo lo más con algunas hojas verdes de parra. Tampoco había fraude, ni el engaño y la malicia se mezclaban con la verdad. La justicia estaba en su sitio. Y no como ahora, que la menoscaban el favor y los intereses. La ley del embudo no se había inventado todavía. Pero para remediar esto, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender a las doncellas, amparar a las viudas y socorrer a los huérfanos y meresterosos. De esa orden soy yo, hermanos cabreros, a quienes agradezco el buen acogimiento que hicisteis a mí y a mi escudero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, ahí tiene que haber agua. No, 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 no. La, no, 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 no. nou, no, no? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 No hay? ¿Qué? 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 ¡Aquí va a hablar! ¡Aquí va a hablar! ¡Aquí va a hablar! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Ahora hay que esperar que el bálsamo obre. Sancho, arrópame y déjame dormir. 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 ¡Vamos ya, Sancho! Partamos de inmediato en busca de aventuras. Sancho, ataca. ¡Ah! Me muero, señor. Por favor, me muero. Yo creo, Sancho, hijo, que todo este mal que tienes es por no haber sido nombrado caballero. Para mí tengo que ese bálsamo no aprovecha a los que no pertenecen a la orden de caballería. ¡Ah! 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 Si me hubiera agraviado, sabéis que mi oficio no es otro que proteger a los que reciben daño. Yo no tengo ninguna necesidad en que vuestra merced me venga ningún agravio. Basta con que me pague el gasto que ha hecho en la venta. Así que vuestra casa es venta y no Castillo. Y muy honrada. Qué engañado he vivido hasta aquí, a juzgar por lo que me aseguráis, señor ventero. Pues en verdad pensé que era Castillo. Y no malo, pero yo no puedo contravenir las reglas de los caballeros andantes que jamás pagaron posada alguna, ni ninguna otra cosa. Vos sí me pagaréis, espero. ¿Eh? Dejémonos de cuentos y de caballerías. Vos también sois caballero andante. Si mi señor no ha querido pagar, tampoco yo pagar. La regla que manda no pagar en mesones y mentas vale tanto para los amos como para sus escuderos. Pues ya me cobraré yo, mal que os pese. Pagar yo un solo chavo, estaría bueno. ¿Eh? ¿Qué pasa? Vamos. ¿Eh? ¿Qué querés pagar? ¿Eh? ¿Ahí vas? ¿Ahí vas a pagar? ¿Qué es esto? ¡Vamos, eh! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Don Quijote! ¡Señor don Quijote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces, eh? ¡Ya voy, Sancho! ¡Aguanta! ¡Dejarle! ¡Si no queréis sufrir mi cálera! Hijo, toma un poco de agua. ¡Sancho! ¡No bebas agua que te matará! ¿Vino? ¡Aquí tengo el santísimo bálsamo! ¡Que con dos gotas que bebas te sanarás! Recuerde, señor, que no soy caballero. Déjeme sanar con vino. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!